bueno hola a todos y a todas chicos chicas de youtube que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo más de pokemon espas de pokemon escudo soy carmen mil 994 hablé hola chicos que damos este vídeo de la parada para conseguir los trajes del cero uniforme de pikachu y de ibis de acuerdo si habéis comprado el pase de expansión deislada madura y barran y desde la corona de acuerdo creo que esto terminará el 31 de agosto para canjear no te acuerdo para que tenemos que ir a más a regalo misterioso porque justo hoy me doy cuenta me percato que no consigo no conseguí lo los trajes de pikachu y de ibis que raro entonces miren mi cuenta de club nintendo en mi cuenta de nintendo y ahí conseguí los códigos así que vamos a recibir regalo misterioso código contraseña que estará papá para papá para 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 ok vale ahora ponerlo el código solamente puede ser acá es canjeable una vez de acuerdo así que por lo tanto cuando yo ponga a éste ya no es servible ahí no me equivoqué es y no d 2B Perfecto Ahí está Le da lo conjunto Ha recibido camiseta deportiva Guante deportivo Pantano corto deportivo Medias deportivas Zapatillas deportivas Y ahora vamos a por el otro A por el de Ibi No No Flito Ok Ok Ha recibido camiseta deportiva Igual que el otro Vale, el de Pikachu Ok Ahora esto estará disponible En cualquier bóltique De De Gala Ok Entonces vamos ahí A la bóltique Y vamos a enseñar En cuestión Los diseños ¿Vale? Muy bien Cualquier bóltique Aquí está Camiseta deportiva Pikachu Aquí lo estamos viendo Aquí lo estamos viendo Tantí por detrás Aquí tenemos la de Ibi Pantalón corto Pikachu Pantalón corto Ibi Ok Midas deportivas de Pikachu Midas deportivas de Ibi Zapatillas deportivas de Pikachu Molas bastante Molas bastante vamos La de Ibi Guante deportivo de Pikachu Guante deportivo de Ibi Ok Uniforme Pikachu Y uniforme Ibi Ok Muy bien Creo que me voy a dejar Este conjunto opuesto La camiseta Bueno sí El uniforme Pikachu También podría poner el Bueno está todo opuesto Parece ser Sí Las fajas azules Me las voy a dejar Sí Cuando se trata de uniforme Se trata de todo El set completo Es decir Que no falta nada ¿Vieron? Está todo opuesto Sí Perfecto ¿Quieres ponerte este conjunto? Sí Sí Estupendo Ya me cambiaré El peinado En otro momento Así que nada chicos Así es como se consigue Los uniformes de Pikachu Ibi Pero claro Estos son comprados Por el pase expansión De la isla de la armadura Barra niveles de la corona Así que esto creo que También se podría conseguir En otro momento Si no me recuerdo Pero si queréis esto Estos dos uniformes Son antes del 31 de agosto Creo recordar Para compradores Del pase de la expansión ¿Sí? Tanto de la isla de la armadura Como de la corona Así que bueno De todas maneras Voy a dejar Voy a hacer la miniatura Hasta que Sí Creo que sí Creo que voy a hacer La miniatura Hasta que Hasta que día se puede Canjear estos códigos Para conseguir Los uniformes de Pikachu Ibi ¿De acuerdo? Así que nada chicos Espero mucho Que os haya gustado Un saludo grande Para todos Y nos vemos En próximos vídeos Que haga chicos Adiós chavales Hasta la próxima Chao Nos vemos Chau 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 Chau